¿Qué onda bandas? Les saludo a Ramé Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Assassin's Carga Mierdity Vamos a ver qué tal nos va señores en este episodio, mamalón Creo que nos quedamos en el capítulo número 25 wey, si mal no recuerdo Bueno, el objetivo es matar a la Tush, nos quedamos justamente aquí Tenemos que matar a la Tush, obviamente ahí está el punto rojo Y dice que hay dos oportunidades digamos secundarias, que está la oportunidad de asesinato y oportunidad de ayuda La oportunidad de ayuda no sé por qué presiento que debe de ser esa Porque creo que ahí hay gente enjaulada, que no se alcanza a ver hasta acá por cuestiones gráficas es otro pedo Pero creo que si hay gente enjaulada ahí Bueno, como quiera que sea vamos a intentar llegar a la Tush sin que nos descubran wey Si nos descubran pues ni pedo wey, ya que chingados wey Enviste, enviste la, como se les ocurre wey Estoy, estoy en medio de una pinche misión súper importante y quieren que ve, fíjense Vean dónde va el ladrón wey, o sea el juego me está diciendo prácticamente Métete que te vea toda la galaxia solo por detener a un miserable ladrón Perguísima wey A la verga, por poco y me detectan wey A ver Hola, chiquita Me gusta madre, lo maté en frente de esa gente wey No, pues era obvio wey El maldito, el maldito tirador me va a romper la madre wey Ok, ok A mí me le perdí al pinche tirador wey Los hermanos y hermanas de la revolución necesitan comer Y aún así Siguen acaparando y escondiéndose como ratas Y por qué Porque son unos avariciosos Siguen acaparando No saben apreciar las libertades de la revolución Madre, me están plumeando ese Súbete 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 No me dieron, no me dieron putos No me dieron putos No me dieron putos Ay cabrón No mames, ya toda la galaxia sabe que estoy aquí wey Lo curioso es que La touch está escuchando los tiros wey Y no se mueve O sea, el chamaco sigue hablando wey Ese verga está en su pedo No lo toquen, no? Que ese verga está en su pedo Wey, miren, ahí está lo que les digo Vieron que en esa jaula había gente wey Ahora lo que puedo hacer es liberarlos Y esos vatos generarían distracción Vamos a tratar de liberarlos a ver qué sucede wey Con el apagón Ok, tenemos un guardia ahí Nada de seguir avanzando ¡Alto! Bien A ver, creo que nada más está A la madre, no, si es que si hay varios wey Sobre todo este que viene de frente Wey, la neta es estresante este pedo ¡Ábrete! ¿Por qué no se puede abrir wey? ¿Cómo abro eso wey? ¿Regodeándote? No ayudando Saquear no wey, yo no quiero saquear este verga Yo quiero abrir la pinche puerta Ah, uno de los guardias No pasa nada Uno de los guardias tiene la llave, genial wey Un momento Nada de seguir avanzando ¡Alto! Eh... Este... Adiós wey Sale pues Ahí se quedan en su fiesta privada wey Al cabo que ni quería A la madre A la madre wey Genial wey O sea, hermosa manera de meterte wey En un lugar que está más infectado que allá afuera wey No, ah, hijo de la madre Te hubieras metido cabronazo Como eres un hijo de perra Wey, robar Quiere decir que por allá está la llave Por allá está el cabrón con la llave wey La neta pariente te voy a decir una cosa Mejor me aviento wey Como Juan por su pinche casa wey ¡Ya te voy a ir a hacer ninguna parte! ¿A dónde vas, Latush? ¿A dónde vas, pinche Latushito, papá? ¿Despedido? Pero... ¿Pero por qué? Monsieur Latush Su último informe estaba plagado de... Errores Señor Comprobé los números tres veces No hay error Desaparecieron diez mil libras de las arcas de su majestad Lo siento, Latush Buen día Monsieur Latush Escuché que recaudabas impuestos Sí señor Bien Me serás de utilidad entonces Es parasitismo, simple y llanamente ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos que solo se preocupan por sí mismos en lugar de trabajar Si supieras las cosas que oyen las ratas del jefe Cuéntame más cosas sobre ese jefe Muy bien Que el Padre del Entendimiento nos guíe Que el Padre del Entendimiento nos guíe ¿Qué desea que haga, Gran Maestro? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier tiene su utilidad, pero... No es nuestro único aliado en el gobierno Monsieur Latush, le presento a Monsieur Maximilien de Robespierre Monsieur, escuché que Versalles está repleto de parásitos Osea, Latush antes de convertirse en lo que era ahorita, güey Era como que un tipo de administrador o algo así, ¿no? De uno de esos peces gordos, por así decirlo, güey Quítense, perras Quítense, hombre escapando de la muerte Con permiso Venga, venga Ya, me les pelé, güey Estos vergas ya no, hermano, no me encuentran estos chamacos Pero ni con mapa, güey Y con GPS me encuentran estos vergas, güey Excelente Misión completa ya Muy bien Ajá, secuencia de 11 recuerdos 2 Continuar Shigida Maldición Los volvemos a tener encima Qué mal momento Ya voy, dos segundos Estamos cerca, iniciador Arno y Germán Tuvieron un enfrentamiento en algún momento de los meses siguientes Pero no sabemos cuándo ni cómo acabó Esperamos que lo descubras Listo, portal abierto Revisa el portal Si todo sale bien, esta será tu última migración forzada Y si no sale bien, sufrirás daños en el hipocampo Y habrá que alimentarte por vía intravenosa durante el resto de tu vida Mejor cambiamos el tema, ¿sí? Genial, güey O sea, qué ánimos me dan, ¿no? Jajaja Pero sabemos perfectamente bien que todo va a salir bien, güey O sea, el pinche juego no va a terminar así como así, nada más Lo que me caga, güey, es que me pongan el portal hasta casa del demonio, cabrón O sea, prácticamente me lo ponen en Assassin's Creed Black Flag, güey El pinche portal, ¿no? Cambia de disco, güey Cambia de juego para poder entrar al portal, güey De ahí regreso otra vez a Assassin's Carga mierdi, tío O sea, no mamar, güey Ojalá pueda atravesar la casa por dentro, cabrón Nah, vete a la verga, güey Esta puta madre es un laberinto Mejor me subo, güey La neta es mucho más rápido, güey, subir Y atravesarla por arriba, güey Que tratar de buscar una salida, cabrón Con eso de que hay cincuenta mil puertas en esta madre Así de fácil y así de sencillo, ¿eh? Venga Logro desbloqueado Caídos, pero no derrotados Imagínense que este cabrón de Arnault, güey Al momento en que iba a caer supuestamente en la apertura esa, güey Donde se avienta Se cierre, cabrón Y como ese güey se avienta mero confiado de que va a caer re bonito, güey Se va a reventar, güey, el hocico, cabrón Es que el vato hasta hace las manitas hacia atrás El chamaco se cree un volador de papantla Sal del cementerio Mierda, mierda, mierda Verónimo Obviamente esto ya no lo voy a poder subir, güey Incluso las catacumbas Mientras no me ponga a pelear con momias todo está bien, cabrón Solo eso me faltaría, güey, que me pongan momias No, 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 aquí no era, güey Joder, espérate, 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 espérate Tengo que subir para allá, güey Sube, 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 sube Y desde aquí Ok, para acá Perfecto Excelente Oh, mierda Oh, mierda Genial, güey Están aventando piedras Estos chamacos me quieren muerto como de lugar, güey Es, es lo que les digo Y los videojuegos Hay veces que se aferran Hasta matarte Son felices, güey Ya cuando te matan Ya dicen Ok, ya puedes seguir avanzando, ¿no? Ja, ja, ja La simulación está fallando Encuentra la salida, rápido A la mierda No mames No mames Esa piedra no me mató Por obrigas del Espíritu Santo, güey Solo porque hoy es Navidad Dijo, no te voy a matar, güey Solo porque, la neta, pues Pues hoy es Navidad, papá, ¿no? O sea, la neta Que es que soy buen pedo, güey Navidad es noche de paz Noche de amor No quiero que No quiero que eches coraje, ¿no? Y que vomites odio ¿Ya? O todavía se sigue cerrando la concha de la lora A ver Este chamaco no salta, güey Este verga, vuela, güey Wey, no pudieron haber abierto O sea, no pudieron No pudieron abrir el pinche portal aquí, wey Bueno, supongo que eso más que nada viene siendo como una Ruptura aleatoria, por así decirlo No creo que sea algo tan controlado, ¿no? Para mí que estas aperturas del portal son más que nada como hacks, ¿sí? Es como si estuvieran hackeando el software del Animus Creo que... ¡A la verga! No mames, me cayó un meteorito, wey ¡Qué mierda, wey! ¡Joder, quítense, quítense! ¡No, salta! ¡Anda! ¡Heronimo! Como les digo, se me hace que es un hack del software del Animus, wey Pues obviamente, como todo hack, pues es algo inestable, ¿no? Es algo que básicamente tú no decides en dónde puta madre lo vas a aparecer Solamente hackeaste la cosa, la situación, wey Lograste hacer un portal para poderte pasar a otra época rápidamente Y ya, o sea, es como por ejemplo En... digamos en este... en Grand Default, ¿no? Agarra y activas un código para armas infinitas, wey, mamás, así Eso es un hack a fin de cuentas, ¿sí? Bueno, creo, creo que el ejemplo no es muy parecido, wey, pero... Pero pues por ahí se va, wey, por ahí se va ese pedo Por ahí se va ese pedo Ahora, vamos a esperar unas 40.000 horas a que cargue Por cierto, ya les comentaba hace rato Ya descargué la actualización de 40 putos gigas Más aparte la de 150 megabytes Y pues como ven, el juego... Al menos en lo que viene siendo la jugabilidad No he notado ningún problema hasta ahorita No he notado problemas hasta ahorita, ¿sí? Pero en cuanto a las cargas, siguen igual, wey Siguen igual de intensas, de infinitas, wey Son unas pinches cargas infinitas Aquí nos va a llegar año nuevo antes de que inicie esta pendejada, wey Muy bien, iniciado, acabemos con esto Ya casi terminas Todo ha cambiado desde que te fuiste de París Nos queda mucho por hacer Y seguimos sin tener rastro de Jagman Eso no es del todo cierto Tengo un nombre ¿Cuál? Robespierre Robespierre Ok, vamos hacia la misión, wey Está aquí cerquita, venga Punto de sincronización sin gastar Shalalá, shalalá Vamos a ver que podemos comprar, wey Personalización de personajes, wey Habilidades Tenemos 12 puntos para comprar habilidades Por cierto Por ahí había alguna habilidad, wey ¿Qué es esto? Ejecución terrestre Ah, esta la quiero comprar ¿Era esta, wey? Es que... Ah, era salud, wey A ver, salud, salud, salud Más vida Más vida Me va a servir muchísimo, wey Verga, necesito 12 para poner la piel de hierro, carnal Pero no hay pedito Con frijolito A distancia A distancia no Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Dije, chingo Venga ¿Será que este para ejecutar en el suelo? No No, no puedo ejecutar en el suelo Si no tengo la habilidad de empuje, wey Obviamente Vamos a comprar el golpe de escrilbante Dice que con... Mantén... Ah, durante el combate para ejecutarlo Ok Muy bien Ya nada más me queda un punto Y este necesita 8 De todas maneras no lo iba a poder comprar, wey Vale, madre Selección de equipo Armas A ver si tenemos armas nuevas ¿Alguna arma desbloqueada por ahí gratis? Ni madres, wey No, a ver A ver, en largas Tampoco, wey Este tiene menos potencia que el arma que tengo ahorita A ver, pistolas Pistolas, pistolas No he cambiado la pistola desde nunca, wey Ah, no, sí Sí, cambié a esta Pero pues de ahí en fuera no tengo ninguna desbloqueada, wey Rifles desbloqueados tampoco, wey Rifles de no sé qué puto, wey Tampoco Ok Equipo Colores Te engañé No era aquí Cabeza No tengo nada Nada gratis, claro está O sea, ya tengo varios desbloqueados Como por ejemplo este Está desbloqueado O este Están desbloqueados Nada más que Tengo que comprarlos, wey O sea, y miren Cuesta 160.000 No Sí 160.000 Efe, wey Y yo nada más tengo 200 Perdón 2.230 Puta madre No me fallan las matemáticas Ey, 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 ey Acá tenemos un nuevo guante A ver Y tengo equipado este Papá A ver este Ay papá, ya será ya ves Pues equipatelo, ¿no? O sea, a huevos Si está gratis Si está gratis Pues equipatelo Ok Cintura Vamos a ver si tenemos algo nuevo desbloqueado y gratis No Piernas Algo nuevo desbloqueado y gratis No Ey Atuendos No tenemos más atuendos Solamente tenemos uno Que ya lo puse una vez Y no les gustó, wey Inches delicados que me resultaron, cabrón Vamos a ponerlo morado, wey Parece una tortuga ninja de verga, wey No, está muy llamativo estos colores Este grisecito pues no se ve tan maleante, wey Voy a ponerle este blanquito, wey Se ve como 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 un color de as Del asesino original, wey El blanco con rojo, wey Vamos a ponerle este un rato Es que la neta pues ya Ya aburre tanto azul, wey O sea, todo el pinche rato me lo he pasado con el azul, wey Ya vamos a ponerle un poco más Más así, wey Más blanquito, ¿no? Vamos a ver si quedaron puestos los antebrazos que le puse Ok, aquí dice que sí Muy bien Entonces Vámonos Ahora sí Abuelita, soy tu nieto Venga a sumarle los dos Mierda Eran jugando Eh... Sale pues, wey Eh, ¿por qué voy saltando? Porque me están apuntando, wey Con un arma Eh, jale Necesitas estar anónimo para continuar Me cago en la madre, wey ¿Cómo estás? De haberlo sabido no hubiera No hubiera hecho mi relajo, wey Ey ¿Por qué? Ah, eh, eh Me hizo un combo breaker ese verga, wey Claro, empújalo ya mañana, ¿no? Ya que llegaron todos, empújalo Eh, atrápelo A ver, a ver el combo que me hizo, eh Ese último golpe sí me lo dio Que me logré escapar ese tropedo Pero sí me lo dio, wey Ah, ¿saben qué? Mátenme La neta La neta, mátenme Pero a ti te voy a matar nada más Porque me caes mal, wey Que me maten tus amigos ¿A dónde vas, puta? ¿Saben por qué quiero que me maten, wey? Porque ya me gasté una vida, wey O sea, la neta Me gasté una poción, wey Y voy a tener que estar perdiendo el tiempo Intentando despistar a estos desgraciados Para que dejen de seguirme Para que dejen de seguirme Y pueda ir a la misión, wey Así que mejor hago las cosas bien Mejor hago las cosas bien, wey Dejo que me maten Se reinicia el último punto de control Y así llego a mi objetivo Sin alertar a nadie, wey Todos felices Todos contentos Ahí está Ahí está el pinche objetivito, wey Y yo tengo todas mis pociones al 100 Miren Ah, no tengo nada más 3 Ah, chingado ¿Por qué? Secuencia 12 Recuerdo 1, señores Bueno Hasta aquí vamos a dejar el gameplay, señores Antes de iniciar con esa secuencia Perdón, con ese recuerdo Porque si no, la neta Que se va a alargar demasiado el gameplay Espero que lo estén disfrutando, señores Recuerden que Abajo en la descripción Van a estar los links De mis redes sociales También recuerden dejar su like favorito O suscribirse, comentar y compartir Yo soy Ramecadena, señores Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2099 Y nos vemos Hasta la próxima Chao